...manifestado siempre en los diferentes canales y radio donde he estado, nos envía un ángel de la guarda a cada uno de nosotros con la finalidad y el objetivo independiente de manera individual de cuidarnos y protegernos de todo mal. Pero queda de cada uno de nosotros fortalecer esa protección o esa conexión con nuestros ángeles guardianes. ¿Tenemos una protección ante Dios como Padre Celestial cada uno de nosotros o nuestro país? Sí la tenemos. Yo digo que Dios como Padre Celestial de manera natural conoce nuestros sentimientos, nuestros corazones, conoce la espontaneidad y sobre todas las cosas, la calidad humana que tienen cada uno de los venezolanos que estamos aquí en Venezuela, que nos encontramos en diferentes lugares del mundo y siento que bueno, eso nos hace diferente en medio de la sociedad. Y que además estamos hablando que este es un país netamente mariano, que en cada región, en cada parte hay una virgen a la cual se le tiene mucha devoción y que de cierta manera, independientemente de los problemas que ha tenido Venezuela, que han sido muchísimos, sobre todo a nivel político, pero a nivel climático nosotros hemos estado protegidos hasta la misma pandemia 2020, que fue un año tan complicado, nosotros de bajas tuvimos muy pocas en comparación a otros países como el caso de Ecuador, el mismo Perú, Chile, que los indicadores eran terribles y nosotros a pesar de tener cierta deficiencia en la parte hospitalaria y a nivel de salud, pues nosotros estuvimos realmente protegidos de que algo mucho más grande se suscitara. También en el año 2018 nosotros pasamos por un movimiento de tierra, un proceso sísmico bastante fuerte, que a pesar que se dio en las entrañas de Venezuela, realmente tocó fraternidad y tobago. Nosotros a nivel de astrología china teníamos protecciones. También se ha dicho siempre que Venezuela es la segunda Jerusalén. ¿Qué tanto es así? Bueno, una de las cosas que yo siempre le manifiesto a las personas, quizás no enfocados tanto en las situaciones difíciles que hemos vivido nosotros como venezolanos, porque cuando hablamos de la pandemia yo me enfoco como medio, un canalizadora de ángeles, esa cantidad de personas que tuve la oportunidad de tenerlos frente a mí y manifestarme el duelo por perder, familiares que cuando yo les diga lo contrario, hoy aquí de que estuvimos bendecidos en medio de la pandemia, esa persona va a decir, hablas de la gran mayoría o de mi persona, de manera individual quien perdió a su esposo por esta situación como tal. Pero sí, de una manera u otra hemos estado bendecidos ante situaciones indeterminadas y lo manifiesto siempre, inclusive en la radio donde estoy trabajando hoy en día, he manifestado de manera continua de que nosotros, a pesar de que no lo vemos, Dios como Padre Celestial, tenemos una lucha constante entre el bien y el mal. Y estas situaciones que han pasado a nivel climático o a situaciones que hemos pasado en el país, ha sido siempre para debilitar nuestra fe. Ciertamente, esos corazones o esas personas que han estado en duelo, tuve la oportunidad en un programa anterior donde vine, tenían ustedes un compañero, quien estaba en un proceso de hospitalización, inclusive cuando estuve aquí les dije, bueno, increíblemente su cuerpo está hospitalizado, pero su espíritu sigue aquí, porque yo lo sentí aquí en ese preciso momento, pero siento que abordando los corazones y los sentimientos de esas personas de manera general y no dejarle tanto trabajo.